No, ahorita ya la van a ser diciendo. Yo te voy a descontento y te unió brazo. Yo te voy a descontento y te unió brazo. Hasta cuando yo llegue ahí. Camina unos tres pasos de ahí. Si de ahí me voy para allá. Agarra el turbio para allá. En 3, 2, 1, acción. Ya al rato no la he visto ya. No, pero ahí quedate. Ahí quedate. Y saca el teléfono. No, no, pero ya vas a meter el teléfono aquí. Te la llamo. Por aquí la voy a llamar para que salga. Ahí te llevas. Sientes ahí. Y él le va a volver a llamar aquí. Ya estoy aquí afuera, amor. Ah, en serio, ya. Yo ya te estoy esperando aquí abajo el mango. No me ves. Después, bien. Ah, si fue ahí estás tú. Ay, tan linda. Te va a decir así. Y lo miras así del equipo allá. Va. Ya me fue linda. En 3, 2, ahí te camina duro. En 3, 2, 1, acción. Ahí vas a experiencing el teléfono. ¿No Nigerias uvas? Bien, eh. Vi, bien, dije. Tienes que дос Graham aquí afuera. Esperándote. Áá... puede ser super lindo. Sí. Es que estaba cuando este quedando debajo de unwanted. Ah, debajo del nombre. Ah, sí. Ya te vi. Ay, qué hermoso está, me encantó. Vaya, está bien. Voy a hablar un poquito y después un poco allá cuando venga ahí. École, école. Uno, dos y tres. Mario, se tenía que venir. Mario, se tenía que venir. Sí, Mario, se tenía que venir. En tres, dos, uno, acción. Teo habla más. ¿Qué haces? Si, no me haces, no me haces. Me heces, no me haces. No me haces, no me haces. No me haces. No, no me haces. ¡Madre! Ayota. No salgo, esperate. No salí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. 3, 2, 1, acción. Hola amor. Hola amor, ¿qué tal? Bien. Aquí salida. ¿Qué tal de que no ibas a salir? Bien, ya estaba esperando que no se me lo sucediera. Yo dije que te la voy a llamar. A ver si vas a estar que ibas a salir. Ya rato no te viste, ya te caes. Sí. Baja. Baja. Sí. Corte. ¿Usted qué es? A ver, mira. Monta, traía prendido mi pie. Yo no tenía nada malo. Nada. Ahora ella tiene que... ¿Qué ibas a decir? ¿Qué está diciendo, papá? Nada, pero esta la va a ir fuera conmigo. Uno, dos y tres, acción. No, sí. Qué hermosa. Gracias. Tantas, Dios. Dijo que estabas ahí debajo. ¿Cómo te haces? Qué bonito, ¿verdad? Sí, si sabes que nada. Y me pregunto, ¿qué quieres? Sí, ¿qué te gustó del lado? ¿Qué también? También me encantó. Estaba muy bonito. Muy bonito. Está difícil esta parte, bro. Sí, sí. Está bastante, bro. Ya hicieron lo más bajito. Pero voy para ir para ir para lo bueno. Y si se termina... Si se están peleando, ya no se hable. O sea que... Yo no me voy a pelear por ella, Andy. Pelate con ella. Punta. Quien se ha puesto también. El que quedó abajo se va corriendo. Sí. O sea... ¿Qué te va a volar y ataques? ¿A quién le queda más? Escoge a ustedes. Escoge. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién cae? Ajá. ¿Quién va a dar el papel de irse de una vez? De rendirse. Ajá. ¿Puede que se queda hablando de Giovanni? Es uno de los otros problemas. Ajá. Yo pues... Tú va a patearte y ya que te pateo, pero en él... ¿Por qué te vas a entrar así? Yo te vas a entrar así. ¿Verdad? Yo te cago, yo perdemos corriendo. Estando mierda, hay unas centavas más. ¿Ya vale, pues? Yo arteo. Vámonos, pues. Ahí te sale con la primera escena. Escena 1. ¡Acción! Tú estás aquí con tu... Con tu cabrón. 3, 2, 1... ¡Acción! ¿Qué onda, loco? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿De dónde venís? Ya. Paseando. Ajá. Ajá, mira, pues. Qué bueno. Yo, ¿qué onda? Pasando el rato que había calor y me senté aquí. Ahorita que había una bonita sombra. Si no. Así no. Así no. Así pasan carros. Vamos, vamos. Tengala adentro. Vamos, vamos. Dórales. Órale. Tengo que la lucha. La lucha. La lucha. ¿Pero es el cañal, Marley? ¿Ah? ¿El cañal? ¿Qué? 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 Acción. Ya aquí está donde sentarnos ahí. ¿Sentemos un gato o no? Casi, 2, 6, 7, 7, 7, 7, 8. ¿Y qué onda tiene esta chava? No. ¿Cómo? Ah, de ver a tu chava. Me dijiste más. Sí, que con ella ven, estaba ahorita a casa a mí. Con ella a vaciar. Ah, me jate bien. Yo también en este rato salí a ver a mi chava. Ah, sí. Está tan bueno. Lo que yo no tengo, ¿no? Entonces, no. No. Hace rato fui a ver a mi chava. Ahorita me quedé aquí, pues, estando un rato, como te digo. Había mucho chava solo en el camino. Ay, me quedé aquí con muy bonita. Ah, sí, aquí corre bastante aire. Y sin esto más se puede saber. Ah. ¿Entre cuáles te voy a decir, pavo? A una chava, a una morenita le llegaba, ¿no? Le llegaba del camino. Una morenita. ¿Tinú? Una, algo chaparita. Muy bonita. Muy bonita. Ah. ¿Y la tuya? ¿Cómo es? Casi lo mismo. Ah, mira. Casi guay. También es bien. Ah. Ah. Pues, sí. Y, ya que entre comias, ¿será que no tienes una foto de ella? Sí. O para ver, a ver si tiene una impresión a tu gusto. Sí. A ver si escuchaba más bonita que la mía. Ah, bien. Tengo la foto. Buena onda, señora tuya también. Sí, no. Yo estoy dando fotos de la chava. Ah, ¿qué? Pues, no me la vas a ganar. No, no me la vas a ganar. ¿Cómo vas a creer? Sí. Mira, aquí están en el parque. ¿Cómo vas a ver? Ah, vos. Y, ¿qué onda? ¿Qué haces con ella? Es mi novia. ¿Y ella es mi novia también? Paja. De veras, mirá. No son casacas. Mirá, si ella es mi novia, vos. Y la misma lucha tiene puesto. Sí, vos. ¿Y qué onda? ¿Qué haces con ella, vos? Si es mi Luisa. Si es mi Luisa. Es mi novia. ¿Qué tío que es tuya? Si yo la casa aquí primero. No, si yo ya hace meses ando con ella, vos. ¿Y qué onda? ¿Tres meses llevo yo con ella? Yo llevo cuatro. Ah, pues, ¿tú estás dos? No, si es mi novia, vos. O vas a estar con ella o vas a estar conmigo. Pues, te escoja a ella. ¿Quién quiere de los dos? No, te escoja no. ¿Te largas vos o me quedo yo? ¿Cómo vas a la...? Ahí, ¿cómo será? Y tan machito soy. En la comunidad. No, a mí no me cuadra que vos andas con mi novia, vos. Y él, mi novia. ¿Y cómo...? ¿Yo no me voy a permitir que vos andas con ella, vos? No, yo tampoco. Bueno, entonces, ¿qué onda? Volé a unos diatas, si querés. ¿Así, machito? Mi padre. ¿Vivo, ve? Vivo, ve. Vivo, ve, vivo. Vivo, ve. Vivo, ve, vivo. Qué... Eh... Y ¿tú vas a dejar? Ah. ¿Tú vas a dejar, Leonel? Yo no la voy a dejar. ¿Entonces? Yo no la voy a dejar, vos. ¿Pero es mi novia, vos? ¿ipsinin? Pero, es mi novia. ¿Y qué tiene? Y a mí me encanta vos, y me encanta, pero es mi novia. Y acordate que diciendo el que gana, gana Pero solo hace falta que dice ella vos Y ella igual, ella me quiere a mi Bueno, mejor dejemos que ella decida Todo bueno la pelea aún ya